Hola a todos, que tal amigos y amigas, bienvenidos un día más a mi cocina, soy Guilla y hoy he hecho en Monsieur Cuisine Connect estas riquísimas barras de pan como no podía ser de otra manera, es una receta de nuestra queridísima compañera del grupo María López que hace unas recetas impresionantes y además es un encanto de persona y siempre está ayudando y si tenéis cualquier duda os la va a resolver seguro fenomenal como cuando cuelga una receta con la panificadora soléis pedirme la adaptación a Monsieur Cuisine pues en esta ocasión las he hecho en Monsieur Cuisine Connect las podéis hacer de la misma manera en Monsieur Cuisine Plus, en Thermomix o en cualquier otro robot de cocina ya veréis que ricas están y es que cualquier receta de María López es éxito garantizado la receta no es difícil de hacer, es perfecta para quienes hacéis pan por primera vez porque es bastante fácil y lo único que tenéis que estar es bastante pendientes del tiempo de levado porque es importante que le ven lo suficiente el tiempo que he tardado en hacerlas pues aproximadamente unas 4 horitas ¿queréis saber cómo se hacen? pues vamos allá y os cuento los ingredientes que voy a utilizar 500 gramos de harina de trigo panificable ¿qué significa harina panificable? pues es una harina que tiene entre 10 y 11 gramos de proteínas ¿y dónde podéis mirar eso? pues aquí normalmente en el lateral de los paquetes de harina podéis ver aquí las proteínas ¿veis? esta tiene 10 gramos de proteínas y la que yo he utilizado es esta de gallo que se llama harina de repostería pero no lleva levadura ni nada, es solamente harina y veis que pone aquí fuerza 200 después 320 mililitros de agua, 10 gramos de sal y 3 gramos de levadura de panadería en polvo si queréis usar levadura fresca de esta que viene en cubitos también la podéis utilizar pero en ese caso tenéis que poner 9-10 gramos de levadura fresca el tema de la levadura para quien no lo sepa también os explico la levadura de panadería no es la misma que la levadura que utilizamos para hacer los bizcochos yo suelo utilizar esta o esta de royal pero que pone de panadería sin embargo esta de aquí, la levadura royal, que realmente esto no es levadura aunque lo llamamos levadura esto no nos sirve, esto es para bizcochos y es levadura química y no nos sirve ¿vale? tiene que poner claramente levadura de panadería a mí personalmente me gusta más utilizar la levadura de panadería seca la que son polvitos antes que la fresca porque hay veces que la fresca me deja un ligero saborcillo pero vamos que si os gusta más la podéis utilizar sin ningún problema vamos a ello, hemos echado el agua, añadimos la sal, la harina y por último la levadura y nos vamos a la tecla amasar de los menús automáticos la tecla amasar nos dice que pongamos 45 segundos a velocidad 4 y eso vamos a hacer después de los 45 segundos de amasado he dejado reposar la máquina 2-3 minutos y he vuelto a poner otros 45 segundos así evito que la máquina se sobrecaliente y después de los 2 bloques de amasado saco la masa y ya la tengo lista para seguir trabajándola y ahora la voy a trabajar lo justo para formar una bola y que se quede lisita antes de hacer el primer levado bueno pues aquí está ya la bolita formada la he dejado en este cuenco grandecito porque ahora va a crecer bastante la voy a dejar entre una hora, hora y media al lado de un radiador para que doble el tamaño dependiendo del calor que tengáis en vuestras casas o en vuestras cocinas la tendréis que dejar entre una hora, dos horas la idea es que se quede hasta que doble tamaño la voy a tapar con un trapito y ahora cuando termine este levado seguimos bueno pues ya está terminando el primer levado en mi caso de momento han pasado una hora y 20 minutos y os quiero enseñar esta bandejita en la que voy a colocar las barras esta yo me la he comprado en Amazon os voy a dejar el enlace en la cajita de información por si os interesan y la verdad es que son súper cómodas las podéis encontrar en otros sitios supermercados, grandes almacenes, incluso en chinos me parece y bueno pues yo siempre las utilizo con papel de horno así y ahora pues voy a sacar del cuenco la masa y voy a formar las barras aquí tengo la masa y la voy a dividir en tantos trozos como barras quiera formar yo con esta cantidad voy a hacer tres barras si las queréis más pequeñitas podéis hacer cuatro si las queréis más grandes podéis hacer dos aquí tengo las tres bolitas de tamaño similar y para formar las barras me voy a untarle en las manos un poquito de aceite no es que tenga nada en contra de echaros harina pero es que si echáis un poquito de harina al principio de formar la bola otro poquito de harina ahora al formar las barras al final estamos cambiando la proporción de harina y en una receta de pan es muy importante seguir la proporción de harina con la proporción de líquido, etc. entonces siempre es mejor, a ver, no pasa nada si echáis un pelín de harina para manejarla mejor pero poquito a poquito podéis llegar a cambiar la proporción por eso siempre os aconsejo aceite vamos a quitar el gas y a formar las barras no hace falta que os diga que no soy ninguna experta formando barras creo que se ve a la lengua luego ves vídeos de formación de barras de pan y dices, esto está chupado, que fácil es te pones a hacerlo y dices, y a mí por qué no me queda igual pues porque la que es manca, es manca y oye, las cosas se asumen, no pasa nada pero ya veréis que ricas quedan y a ponerla en la bandeja y esto pues lo hacemos con los tres trocitos con las tres bolitas que necesitáis untaros un poquito más de aceite porque se os vuelve a pegar pues no pasa absolutamente nada bueno, pues aquí tenemos las tres barritas ya formadas y ahora esto de nuevo lo voy a poner cerca de alguna fuente de calor para que hagan el segundo levado yo por mi experiencia os digo que este levado lo suelo hacer de unas dos horitas pero dependerá bastante del calor que tengáis en vuestras casas de nuevo voy a tapar las barras con un trapito en esta ocasión el trapito lo voy a tener humedecido dos horitas exactamente las he tenido levando las barritas y así las tengo he puesto el horno a precalentar a 250 grados con calor solamente por abajo y entonces os explico lo que vamos a hacer ahora cuando el horno ya esté caliente justo antes de meterlas en el horno haré unos cortes en las barras para que en el horno greñen y se quede pues la típica formita de las barras de pan y yo voy a meter a hornear las barras en la parte media del horno encima de una rejilla y en la parte de abajo tengo una bandeja de horno ahora vacía que se está calentando en el momento que yo abra y que meta las barras en esa bandeja que yo tengo abajo voy a echar media taza o tres cuartos de taza de agua para que se genere vapor en el horno y las barras nos queden bien porque si no generamos ese vapor se nos van a quedar muy secotas así como que van a parecer un mazacote de escayola y no nos interesa para nada así que lo que os digo de momento horno precalentando a 250 grados calor por abajo y en la parte de abajo una bandeja vacía ahora cuando esté caliente os enseño el proceso y aquí tengo ya las barras de pan y la taza de agua que voy a echar como os digo sobre la bandeja del horno las he tenido pues dos horas dos horitas y cuarto exactamente las he tenido levando pero ya os digo que el tiempo de levado depende muchísimo de la temperatura que tengáis en casa mientras se va calentando el horno entonces lo que vamos a hacer es iré haciendo las rajitas para que greñe el pan en el horno yo voy a utilizar esta cuchilla que me venía con la panificadora pero vosotros pues podéis utilizar pues desde una cuchilla de afeitar o un cuchillo bien afilado un poco lo que queráis así ya tengo el horno calentito calor solamente como os digo por abajo así que voy a meterlas tengo la rejilla a media altura y debajo la bandeja de horno vacía en la rejilla voy a apoyar ahora la bandeja con las barras de pan y en la bandeja de horno voy a echar la taza de agua ya lo tenemos en el horno y ahora lo vamos a dejar unos 12 minutos con calor solamente por abajo y después bajaré la temperatura y pondré calor arriba y abajo ya están a punto de terminar los primeros 12 minutos que hemos tenido el pan con el calor solamente por abajo y lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente voy a sacar la bandeja que está generando el vapor y voy a bajar la temperatura a 210 y a poner el calor ahora por arriba y por abajo y por qué hago esto porque ahora lo que nos interesa es que se nos quede la cortecita del pan por arriba sobre todo bien crujientita y que coja color entonces ya no nos interesa el vapor sino que nos interesa que el horno esté más sequito y que el calor también caiga de arriba para que se nos pueda dorar el pan ya lo tengo puesto a 210 con calor arriba y abajo y ahora lo voy a tener de 10 a 15 minutos que queréis que la corteza se quede un poquito más dura y más crujiente pues más tirando a 15 minutos si queréis que se os quede crujientita pero no tan dura y más finita pues más tirando a 10 minutos y mucho cuidado si os pasa como a mí porque mi horno por ejemplo calienta bastante más por el fondo que cerca de la puerta así que en 5 minutillos cuando vea que se empiece a dorar voy a tener que cubrir las barras del fondo con un papel albal y aquí las tengo recién saliditas del horno mirad que pinta las voy a dejar en una rejilla que se enfríen y ahora después las cojo de cerquita y os enseño el resultado y aquí tenéis el resultado deciros a todos que os animéis a hacer este pan tengáis Monsieur Cuisine tengáis Thermomix tengáis panificadora o incluso si no tenéis ningún robot hacedlo a mano porque es súper fácil y veréis que queda realmente buenísimo voy a enseñaroslas de bien cerquita mirad y voy a abrir un poquito a ver que tal mirad que pinta mirad que miga como cruje está tierno pero crujiente y voy a probarlo pues está buenísimo como siempre sí que tengo que deciros que queda un pelín mejor en la panificadora ahora mismo está impresionante pero amasado en panificadora queda todavía mejor así que si tenéis las dos opciones no dudéis en hacerlo en la panificadora pero si no tenéis panificadora en Monsieur Cuisine Connect o Monsieur Cuisine Plus podéis hacer estas barras impresionantes y no os cuento mucho más nos vemos muy pronto un besito a todos hasta luego hasta luego